Esposas hermanas, ¿cómo Isabel celebró su cumpleaños sin Cody? Isabel Brown celebró su 20 cumpleaños con estilo, rodeada de sus amigos y familiares. Sin embargo, Cody Brown no se veía por ninguna parte en sus fotos. La estrella de Sister Wives, Isabel Brown, hija de Cody y Christine Brown. Acaba de celebrar su vigésimo cumpleaños con estilo, pero su padre no asistió a las festividades. Isabel ha sido una de las favoritas de los fanáticos debido a su personalidad agradable. Ella es la viva imagen de Christine, y siempre presentaba un comportamiento feliz incluso cuando su padre estaba ausente. Siempre ha sido un placer ver a Isabel en Sister Wives, principalmente porque siempre tuvo una actitud positiva ante la confusión de la familia Brown. Durante años, Isabel luchó con un caso grave de escoliosis y, en 2020, se vio obligada a someterse a una cirugía de espalda. Lamentablemente, Cody decidió no asistir al procedimiento, que se realizó en Nueva Jersey, dejando a Isabel solo con su madre como apoyo. Desde su decisión, su relación padre-hija se ha visto afectada, y casi ninguno de los hijos mayores de Cody elige hablar con él. Isabel celebró su cumpleaños en familia. Isabel recurrió a las redes sociales para publicar algunas instantáneas de su día especial. Incluidas en sus fotos estaban sus hermanas, Mick Letty, Aspin, Gwen y Truell y Brown. También mostró su vínculo con Christine, mientras sonreía para una foto especial. Como era de esperar, Cody no apareció en ninguna foto, y probablemente no fue invitado a la fiesta en Utah. Isabel ha estado del lado de Christine durante el divorcio, con la madre de seis hijos a menudo publicando sobre su relación cercana con sus hijos en un intento de irritar a Cody. Durante la última temporada de Sister Wives, se le preguntó a Isabel durante su confesionario cómo se llevaba con su padre. Especialmente porque sus padres estaban pasando por el divorcio. La estudiante universitaria señaló que su relación estaba bien, pero que ella estaba más cerca de Christine. Isabel bromeó diciendo que iba a extrañar a su madre más que a Cody cuando se fuera a la escuela en Carolina del Norte. Y señaló que no pensaba que eran cercanos en absoluto. Isabel ha estado pasando mucho tiempo con sus hermanas y su madre últimamente. Christine se está preparando para su próxima boda de verano con David Uli. La estrella de Sister Wives se asegura de incluir a sus hijas en todos sus planes, ya que lo más probable es que sean sus damas de honor. Isabel aún no ha hablado sobre su relación con David, pero es muy probable que sea educada, y acogedora con su nuevo miembro de la familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.